El siguiente corto que vamos a proyectar es 600 de Rebeja Díaz. Tenemos aquí a su asfix, a Maris Cibantos para presentarlo. No sé si habrá venido alguien más de aquí. Hola, muy buenas. Bueno, pues realmente aquí arrancamos la turné de 600 porque hoy para nosotros es como el estreno. Soy el primer sitio, soy los primeros. Así que nada, muy emocionados. Rebeca no ha podido venir, que lo siente mucho. Y yo espero que os guste. Está hecho de una forma muy intensa, en un sitio muy pequeño. Y para mí fue muy... Bueno, fue curioso. Fue un poco agobiante en algún momento. Después ya de varias horas, pues ya era como, Dios mío, me quiero mover. Pero fue interesante. Y sobre todo también creo que el guión es pequeñito. O sea, es una historia muy cortita además. Pero creo que cuenta algo muy actual. Y la verdad es que a veces me veo con el móvil y me acuerdo de esta historia. Y me acuerdo de mi personaje. Y digo, ¡Ah! Dios mío, voy a estar pendiente de lo que tengo que estar. Que es de vivir el presente y de estar aquí. O sea que... Que bueno, que espero que lo disfrutéis. Muy bien. Soy con guionista de esta historia. Y Rebeca no ha podido venir, no le ha dado tiempo a llegar. Y nada, nuestro reto al principio era contar una historia dentro de un 600. Era lo que queríamos hacer, llegar a contar una historia que sucediera toda dentro del coche. Y nos guiamos siempre por las relaciones de hoy en día. Las relaciones tanto amistosas como de pareja. Y es gracioso porque en muchos momentos todas las personas que han ido viendo la película sí que se han ido viendo reflejadas en algún momento del corto. Y eso es lo que nos ha gustado de cada uno de un finalista. Así que a ver qué finalista. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!